Vale, otra cosa más que hemos aprendido Wow Como mola, chaval Que pasada Me recuerda al Broadboard, tío El traje del Notas, tío Mirad el traje, que chulo, eh Wow Que chulo Buf Joder, tío, esto mejora por momentos, tío No estás haciendo nada, vale Pues vamos a... Dice, hace 33 grados, ahora una locura Claro, tío Es que, tío Está brutal Sí, sí, está guapísimo La edición deluxe, trae ese traje Vale, tenemos tarea Una tarea De la profesora Eka Dice, quiere que practique a rodar Esquivar para los ataques También quiere que lance incendio a varios enemigos La guía de campo servirá Vamos a hacer esta Mira, tenemos también varitas cruzadas aquí, eh Como tarea, vale El traje es increíble, tío Está guapísimo El traje está guapísimo Además que... Tío, aquí hay un... Rebelio Hay un cofre aquí Y no lo puedo abrir Está aquí, coño ¿Qué es eso? Vale, puedo ir a... Rueda para esquivar 10 de 10 Ok Vamos a intentar desplazarnos A ver si podemos y aprendemos Porque el desplazar Cambiar mapa No Eh... A ver Campanario ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Pero es que no sé dónde voy Sala... Eh... A ver, espérate un segundo Sin rutas disponibles Y esto entonces ¿Qué es? Vea clase de hermología Entonces, ¿esto es una misión? Sí Estos son tareas Está disponible la ronda final de duelos De ahí se... Vale Perfecto Lo hacemos Localizar en el mapa Perfecto Perfecto Estaría aquí Eh... Viajar El traje está... Mira, aquí estamos ¿Cómo te va? Abran paso a las altas esferas Eh... Vale Claro Sí, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos Antes de que el maniquí aterrice Vale Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Vale, de acuerdo Vale, de acuerdo Vale, no Mal, 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 mal El maniquí está flipando Vale Vale, de acuerdo Vale 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 Tranquilo ¿Por qué no lo hago? No, muy mal Buah Su puta madre Oh, su puta madre ¿Qué pasó? Está difícil, eh Ojo, eh Acción Incendio Incendio Acción Incendio Incendio Toma No podría haberlo hecho sin ti Te parto la cara En serio, bien hecho Ahora los maniquís de entrenamiento Se lo pensarán dos veces Además serás aún mejor En varitas cruzadas Ya pueden andarse con ojo Está chulo, está chulo Misión con Vale Tarea de acuerdo Subimos de nivel al 8, perfecto, genial A ver, hablamos Hola Lucan, ¿está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro Todo se reduce al momento En que averiguamos si tu entrenamiento Y dedicación Son suficientes para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar la gloria? Desde luego Ya te digo que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Venga Nos vamos con Natsai Pues comencemos No habrás visto victoria igual Ya nos vamos entendiendo A ver Un duelo con Natsai ¡Vamos a la que me han dado! ¡Me van a matar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está chulo tío! No es fácil, ¿eh? ¡Incendio! 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 ¡Acción! ¡Me van a matar! ¡Está difícil! ¡Incendio! 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 No, preparo no Vale, ahora sí Hijo de puta Me han hecho a mí Nerviosa Me van a freír Es complicado, no es fácil Quiero jugar otra vez Chip Qué va, qué va No es fácil El más gordito Además tienes que elegir Mira Mierda, no, no, no Ahora, el Leviosa para lo azul Uno, 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 uno Muy buena Vale Hostia, qué combo Me acaba de marcar Esta se ha quedado bugueada Se ha quedado bugueada No me la marca Se ha quedado bugueada Se ha quedado bugueada No he hecho más que empezar No he hecho más que empezar Si los mejores duelistas de la escuela No te parecieron competencia suficiente Tal vez deberías pedir el traslado Esteban Quito Esteban Quito Esteban Quito Y con todos los honores Te presento Esta sencilla Pero elegante Muestra de habilidad Consumada en el duelo Oh, Gabo Ramírez Buenas noches Querido hermano Dice Y con todos los honores Te presento Sencilla Pero elegante Nuestra Consumada en el duelo ¿Cómo? Ah, venga Vale, gracias Gracias Ha sido un honor Gracias Has demostrado Cómo se libra un duelo Ha sido un honor Dale ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido Secratos ahí de Gabo Ramírez Vale, chicos Pues A ver Tenemos Inventario Tenemos A ver Pero yo me quedo con esto Tenemos otra cosa más Mira, ¿veis? Esta es Vale Que parece un Pero nada Me quedo con esto De largo Vaya Está guapísimo el traje Ok ¿Qué más tenemos que hacer por aquí? Sí Seguir la misión Vámonos Podemos Está aquí al lado ¿No? Vamos a la Sí Está aquí cerca Vale Y esto para cambiar Ok Ya lo voy entendiendo todo Juegazo, tío Me está encantando Lo que pasa es que viene el roto El juego tiene Parece que está teniendo Que está teniendo Muchos bugs Y la gente Lo está flipando Con todo el mundo jugándolo Todo el mundo Porque verdaderamente Es un juego muy guapo Muy divertido Además Es una Eso No te mantiene en tensión Es un juego Que te mantiene relajado Vas haciendo las cosas Tranquilamente No tiene una dificultad Extrema Y eso, tío A mí Por lo menos Para mí No tiene uno No tiene uno Espero que haya podido Encargarse de todo Lo que le pedí Que hiciera Profesora He completado Las últimas tareas Que me asigno Bien hecho Entonces Ya puede aprender Espelearmos Preste mucha atención El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Más poderosos Que encuentre Ok Lanzar hechizos Requiere concentración Y una varita firme Vale Qué guapo ¿Y esto? Buen trabajo El maniquí Es todo suyo Si quiere practicar Venga Pues lo vamos a poner Ahí Espelear Parece que ha asimilado Bien la técnica Pero siga practicando Acción Podría salvarle La vida algún día Le dio Espelear Hostia Qué chulo Tío O sea Yo puedo Yo puedo utilizar Todas las Las magias De ahí Mira Vamos a dejar que se vienen todas Fijaros Mira Ok Pues mola Mucho Sí Está guapísimo Vámonos Otro hechizo Más que hemos aprendido No sabes No sabes lo de Dios Vale ¿Qué tenemos? Vale Vamos a Misiones Vale Eh Localizar el mapa Por favor Vale No podemos ir Tenemos que ir a pata ¿No? Ok No tenemos Juego Facuo Así que hay que ir Hay que ir A ver Nos dieron algo ¿No? Ok De acuerdo Vale Nos dieron algo ¿No? Vale Me baja Que va Me quedo con esto De largo Destruir Vale ¿Veis? En equipo Está La movida Ah Vale Esto de aquí Wow ¿Y esto? Está guapa ¿Eh? Hostia Los mangos De las varitas Están chulos ¿Eh? Vale ¿Qué tenemos? Ah Les hemos dicho Que tenemos que ir a pata Sí Tenemos que Nos tenemos que dar En la camineta Chicos Hostia De verdad Estoy Qué guapos Los mangos Sí Sí La verdad Son chulos Tío La verdad Por aquí No es Ah Que es por aquí Vale Sí Sí Son chulos Los mangos Para la varita Y el traje Y el traje Este traje Me flipa De momento Es con el que voy a estar Vale Porque me hace falta La puta escoba A ti Oye Vamos a hacer un guardadito ¿No? Que hace tiempo Que no Eso te iba a decir De la escoba Que no la tengo todavía Espero que la voy a conseguir Ya mismo Qué guapo Tío Menudo Menudo Menuda sorpresa Tío Me he pegado yo Con el hogar este No lo iba a comprar No lo iba a comprar Pero yo decía No, bueno Es que es Harry Potter Yo es que no soy fanático No es que Y lo vi el primer día Y vi a la gente de jugar El primer día Estuve mirándolo Y digo Esto no tiene nada que ver Tío Esto es otro tema Esto es otro tema Muy distinto Esto puedo Ok Y no puedo hacer nada Ah, pues mira He cogido ópalo Vale Lo vi Y digo Este lo tengo yo Que jugar Digo Esto lo traigo yo Al canal Y a Youtube Que por cierto Mañana voy a subir Del tirón 5 capítulos En cuanto se Renderice Se publica Si, si La verdad que si Lo que pasa Que estoy escuchando Por ahí Que está dando Muchos problemas De buf Esto parece Intrigante Pero claro Tampoco se A nosotros De momento El que nos ha dado Ahora mismo Me alegro Muchísimo De verte Hola Nati ¿Cómo estás? Espero que te hayas Recuperado De nuestro Accidentado Viaje A Hogsmeade Bien Pero estaba Preocupada Por ti Teniendo en cuenta Que te persiguen Runrock Rookwood Y Harlow Ahora estoy bien En el momento No lo hablamos Pero esperaba Que pudieras Decirme Por qué Te buscaban No te preocupes Chiquilla Hacia mi No me van a hacer nada Tú no te preocupes Porque yo Le meto Un baritazo Y me los cargo Quieren algo Que encontré No sabría decir No me fui de nadie No conozco Ni a Rookwood Ni a Harlow Tal vez me confundieran Con alguien Que raro Que los dos Persigan a alguien De Hogwarts Con tanto empeño Fuera cual fuera La razón Estabas en peligro Por ahora Está claro Que Rookwood Y Harlow Son una amenaza Para ti Para mí Y para todo el mundo Y por eso Quería hablar contigo Ese día En Hogsmeade Me di cuenta De algo Demostraste Una gran valentía Al enfrentarte Al troll Y Sirona No se dejó Intimidar Por Rookwood Y Harlow Ni una pizca Me habéis inspirado A hacerles frente Tú no te preocupes Chiquilla Mi madre y yo Tuvimos que dejar Matabelandia Por hombres Como Rookwood Matabelandia No me quedaré De brazos cruzados Mientras destruyen Mi hogar No, no, no Pues yo me alegro Por ti Bien Rookwood y Harlow Son una pareja Perigrosa Y el que estén Trabajando con Runrock Bueno Más motivos Intentar conseguir Y intentar conseguir Las pruebas Que necesita La señora Singer Vale Pero ¿Cómo? Voy a observar Y a escuchar Descubriré Lo que Tram Harlow Me pondré En contacto Contigo Cuando tenga Algo Vale Mientras tanto Recuerda Estoy aquí Si me necesitas Gracias Nati Ok Ok Pues muchísima A ver ¿Me puedo meter En el agua? Nada ¿Qué te calles? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te calles? ¿Puedo coger el...? ¿Dónde coño está el cofre? ¿Dónde está el cofre? A ver Oh Sabre Esto es para la balita Vale Mira aquí hay más Mira lo que tengo aquí Mi cago Su puta madre Y el puto al ojo mora No lo tengo No puedo entrar Obviamente Esos mil veces Que no te alejes De casa Especialmente Cuando estoy dentro Con tu hermana pequeña Ok ¿Y aquello qué es? A ver Oreón ¿Qué...? Perdón Pero ¿Va todo bien? Apenas Acabo de perder Mi negocio Y casi mi vida Será mejor Que busques En otra parte Ya no tengo Nada que vender Nunca pensé Que llegaría A esto Mantente en guardia Oye los dientes Que tiene el hijo puta No perdonarán a nadie ¿Te han atacado? Ranrock no tiene paciencia Con los duendes Que no se unen a él Aunque a mí También me gustaría Que los magos Nos trataran como iguales Derramar sangre No es la respuesta Cuando lo dije Se volvieron contra mí Me golpearon Hasta casi perder el sentido Se llevaron mis carros Mis pertenencias Incluso lo más preciado Para mí Mis cuadros Tendré los ojos abiertos Siento que te haya pasado esto No te preocupes Hombre No te preocupes No te preocupes Es muy amable De tu parte Pero creo que Se los llevaron A su campamento Hacia el suroeste El oreón este Se lava los dientes Con una lima A ver cabrón Mira como los tiene Pero encanté los carros Para que volvieran a mí Si alguna vez Los perdía Aunque las posibilidades Sean escasas Mantengo la esperanza De que me devuelvan Algo De lo que me quitaron Se lava los dientes Con un Aunque ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Mi carro Me lo robaron A noche Y cuando dormían Mi carro Me lo robaron Este Le voy a llamar Ay, 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 ay Le voy a llamar Este va a ser El oreón este El Manolo Escobar A ver Ay, ay, ay De lío puta Se lava los dientes Con una lima Y lo voy a llamar Manolo Escobar Porque es el tío Del carro Mi carro Me lo robaron A no sé Cuando dormía Y el carro al lado Ahí está al lado Míralo Ahí está Ahí está el carro No lo puedo yo No Nervioso No El Manolete Este El Escobar Este Manolo Escobar A ver ¿Qué hay aquí? Uf Aquí hay un Un rebel Ah, bueno Parece que está ahí dentro No puedo verlo ¿Esto qué es? A ver Hola señor ¿Qué vende aquí? Hola Soy Yalal Semi Y esta es mi tienda de pociones Puedo responder a cualquier pregunta Acerca del pueblo ¿Puedo ver sus productos? ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudar? Manolo Escobar Wow ¿Y esta mierda? Herramientas de combate A ver Una poción que mejora la defensa de quien la bebe Cubriéndolo de una resistente piel rocosa 300 napos Como la compro y me quedo ties O la compro Ah, sí Estupenda elección Vale, pero Ah, puedo venderte movidas Ok Boina Oscura Bombín Negro Vale, esta Venderé esto sin problema Gracias Bufanda 30 napos Poquita cosa Eh Ya está ¿Qué podemos comprar más? ¿Esto qué es? ¿Juego sanguijero? Bueno, tengo mierda de estas Vale Vale Vale, ¿y eso cómo se usa? Las pociones Espero volver a verte pronto Vale ¿Y cómo uso las pociones? A ver Y saber cuándo Eh A por la escoba A ver cuándo nos la da Sí, yo no creo que quede mucho La verdad es que no sé Qué misión es, tío No tengo ni idea ¿Esto qué es? No sé qué misión es Inventario Equipo Aquí está Pero Ah, mira ¿Y esto? Ok De acuerdo No sé cómo Ya no lo explicarán Supongo Misiones A ver ¿Dónde están mis carros? Me lo robaron Tenemos que hacer Tenemos que hacer estas dos Tiene las pruebas de Merlin Y esto Tenemos que hacer estas dos Bueno, vamos a hacer Venga, a seguir la misión Vamos a seguir la misión De este hombre Venga La hacemos Y nos vamos para arriba En algún momento Hizo ese duende banquero En Gringotts No debería sorprenderme Lo que le ha pasado a Arne Yo creo que en algún momento Diecisiete Pavito Pues mira Poco en menos Nada Menos en nada Mi carro Me lo han robado Vamos a ayudar A mon los coba Hombre A no sé Cuando dormía Voy por buen camino Vale Está chulo Además el mundo A mí me gusta Está guapo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un campamento Sí Tiene que ser aquí ¿Qué es eso? Nada por aquí Faccio Espelear Incendio Protego Ok Pues le partió La puta cara Parece que hay Más de una entrada Una banda única De color cobarto Bueno Ahora la veremos Es que me ha gustado Mucho este Este equipo Va de puta madre Sí Yo ya la he visto La He visto La Como va El Ale la tiene Alejandro la tiene Y no sé Cómo conseguirla No sé si No sé si Estoy haciendo Las misiones bien O qué Vale Vale Ok Libera los carros Mira Vale Un segundo Me la suda A pelearme con ellos Vamos Toma Azul normal Filipollas Vale Eso no se puede Mierda Que final Tampoco afortunado No joda Levioso Muy buena Muy buena Eso No sabes nada más Eso no termina ¿Cómo has hecho eso? Estamos bien Estamos bien Hay que darle de cerca Si no No Oye, no, espete Además, el clima me estoy pensando ¿Cuándo tienes pensado rendirme? ¡Qué triste decepción! Vale, vale, es complicado Dice, qué guapo lo invisible El juego es de 10, el luteo traje muy bueno Hostia, qué guapo el enano, como se pone Está chulo, está chulo Reiniciar el de punto del control Vale, aquí Sí, 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 además son muchos No sé Vale, me han pillado Así haces eso al daño No me ha dejado recargar la vida Está, volver a intentar Claro que sí, hombre Vamos, yo me los quiero cargar a todos Podré Es que no sé si es así o es Hay que ir en modo de sigilo, la verdad Lo he desarmado Lo he desarmado Qué chulo Me la he comido Qué guapo Qué guapo que los Vale 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 Ya lo entiendo, tío Ya me lo he cargado Primero por los arqueros No, no Pero daba lo mismo Sí, los arqueros daban mucho por culo Pero Pero sí, sí Es que ahora lo entiendo, tío Gorro de hechicero elegante Eso es una mierda, tío Solamente me lo pongo Si Vale Vale Voy a ver Si tengo más nivel O sea, si tengo Vale Sí, me sube de nivel Me lo pongo el equipo Pero como lo tengo en Ah, mira qué chula, tío Bueno, la puedo dejar Me gusta Le puedo cambiar De todas formas O sea, puedo coger ahora mismo Y cambiar la apariencia Si yo quiero ¿Veis? Que por cierto Mirad qué guapo, tío O le puedo poner la La que tenía Está chula también Está muy chula La movida es Que si tiene más Nivel Vale Pues, oye Mirad Por ejemplo Este Vale Me sube de nivel Que no está feo La verdad O sea, no está feo Pero yo La puedo cambiar Y ya está Le pongo Pero bueno Este no está feo Este Este podría Podría valer Dice Y la de 20 euros No, no, no Esta es la de 20 euros Gratis Yo la tengo Esta es la que en teoría Es de 20 euros Pero yo la tengo Gratuita Esta es Mira, Juan Carlos La negra, ¿veis? A la que Esta queda Ojo, eh Pero es que me gusta Esa, tío Esta es la de Esta es la que yo tengo La que no podía coger antes Vale Y aquí Vale, no tengo Y la gafa Se la he quitado Las gafas Las tengo equipadas Vale Pero El Y este es este Que me sube 16 Se lo pongo Y ahora Lo que hago es que Me vengo aquí Y le cambio la apariencia Y no le pongo nada Ya está La varita Pues mira Tengo más Wow Esto Ok Wow Que chula, tío Me gusta esta Vale Ya estaría Vale Ya estaría El traje brutal Con las calaveras O sea, mirad como Mirad como Hace como una especie de humo Este es el traje Que Que decía Dani Que me tiene que Que tiene que gastarme la pasta No es gastármelo Es que es una Apariencia No es un traje como tal Oh Que guapo Poción Poción Ala Ostias Que chulo, tío Que chulo, tío Y como Y como la relleno Vale Vale Supongo que ahora Se llena ¿No? Lo que sea ¿No? Ok Vaya Wow Que barbaridad Que guapo, tío Vale Y los carros ¿Dónde están? Aquí Vale Ah, mira Están los carros aquí Un encantamiento Fabuloso Los carros Están volviendo Vale Mirad Los carros Solo Ok Y nosotros Tenemos Está bien Perfecto Pues ya estaría ¿No? ¿Me puedo montar Un carro? No No Me Separa Muy chulo Oye No sabía yo Qué guapo Tío Vale Vale No puedo Hostia Nerviosa ¿Me da algo? Qué cosa más asquerosa Pues sí Y no me da nada ¿Y cómo? ¿Cómo relleno eso, tío? Vale Vale Tengo un montón Más Guapo, tío Muy chulo, ¿eh? Aquí no me he dejado nada ¿No? Anda, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Aquí? No hay nada aquí Vale No sé lo que es eso Pues qué bicho, tío No hay nadie aquí Los fans de Harry Potter Tiene que ser Región sur de Hogwarts Vale Muy bien A ver qué quiere A ver qué dice Mernos Cobas Ah, porque ya tiene su carro Mira Y este ¿Puedo comprarle pociones, por ejemplo? A ver Hola, señor Semi ¿Qué puedo hacer por ti? Pues... Dame Enséñame ¿Puedo comprarte una poción? ¿En qué puedo ayudarte? Esta La puedo comprar La puedo... Bueno, voy a intentar vender Me sube La tengo puesta, creo, ¿no? Vale Me importa y me importa un huevo Ya lo tengo Ah, sí Estupenda elección Gracias Me he quedado tieso Y ahora la tengo Y ahora la tendré llena, ¿no? Estamos Ahí lo tengo Claro, ya lo entiendo Lo que pasa es que No me gustaría La puedo... Como me equivoque, ¿qué, tío? ¿Esto qué? Cero Vale Porque tengo que buscar la receta Nada, hombre No te preocupes Me llamaron idiota Por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados Gracias, paga, anda O sea, que digo... Aquellos a los que me he enfrentado Me lo han puesto muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas Paga ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez mi próxima obra Sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos Bueno Vale, gracias Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho Dos horas ya Oye, ¿le damos al de The Space un rato? ¿O apetece que le echemos una horita al de The Space? Completas secundarias A mí, yo estoy todo a gusto Yo estoy todo a gusto ¿Quién vivirá por aquí? Bueno, pues ya que ya En principio, aunque Power Misiones Pruebas de Merlin Localizar en el mapa Aquí Ah, pues lo tengo cerca Venga Vámonos Vale Siempre he dicho que viajar Abre la luz Está aquí Pues lo hacemos Es una principal Está muy chulo el jueguecillo Debe de haber pasado por aquí Piensa No tengo ni idea de a quién creéis que he visto Estoy enfrascada en mi investigación No tengo tiempo para A Víctor Rootwood No le importa demasiado tu tiempo Eh Mira por dónde El señor Rootwood desea hablar con vos Es Del colegio No puede ser Ya está bien Dejadla en paz No es mal Nos partimos la cara Nervioza Desafío desbloqueado Subimos de nivel Y eso ¿Qué es eso? Veré cómo se extingue la luz en tus ojos Tú quién eres Tú quién eres Tonta la polla Ven para acá Anda Toma Lo primero Para ti Lo segundo Para ti Espérate que tengo 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 A tomar por culo ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así Y menos tan cerca de Hogwarts ¿Se encuentra bien? Sí Gracias en buena medida A tus excelentes habilidades defensivas ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood Sus compinches parecían ir a por ti Es una larga historia Pero gracias por su ayuda Bueno, lo has evitado por el momento Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa No es la paliza que le he metido aquí Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan Yo me alegro, criaturita ¿Es investigadora? Nora Treadwell A tu servicio Historiadora y arqueóloga Especializada en la vida y obra de Merlin Bueno Extraordinario Creía que Merlin y los relatos sobre la corte del Rey Arturo Eran un simple mito ¿Cómo dices? Tienes suerte de que ser Cadogan no te oiga Parlotea sin parar sobre su conexión con Merlin Desde su retrato en Hogwarts Merlin estudió en Hogwarts ¿Lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas Hay decenas de ellas por toda la zona Yo las llamo las pruebas de Merlin Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin Adoraba los puzzles y los enigmas Merlin estuvo también aquí Qué barbaridad Me parece fascinante Ya veo por qué te interesa tanto Merlin Querría saber más acerca de las pruebas Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan Pero creo haber encontrado una pista crucial Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas Vale ¿Malva dulce? Una hierba versátil Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro Y eso me hizo pensar ¿Y si la malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis Bueno, ¿y ahora qué hago? He traído un baúl repleto de malva dulce Está ahí, junto a mi tienda Vale 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 Es que me la equiparé cuando de esto No es por nada Vale, me la puedo... Ok Por si me equivoco ¿Este baúl? Sí, coge un montón